¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahí mis todos mis seguidores, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Yo aquí muy feliz, muy bendecida, ¿verdad? A saber que, pues, este, nos ha permitido, vaya, estar nuevamente aquí con ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Sí. ¿Y ustedes, chicos, cómo están? Aprestuyen. Hola, amigos, bendiciones a cada uno que nos van a ver en este video, ¿verdad? Pues nosotros estamos bien. Bueno, yo pues, sí, vamos a ver. Bien, yo igual estoy bien. Hola, amigos, bendiciones a cada uno que nos van a ver. Y sí, todos estamos bien, todos amanecimos bien. Hoy es un día muy alegre, muy especial para cada uno, ¿verdad? Y ante todo, iba antes de que, pues, las personas empiezan ahí a decir, va, ay, van a dejar su comentario ahí negativo porque como estoy vestida, este, hay mucho calor ustedes. Sí, qué calor. Hay calor, va. Es cierto, va, así como yo y me han dicho varias veces, va, de que tengo más que estar más presentable, mayormente cuando salgo en los videos, es cierto, pero a veces el calor es demasiado. Yo prefiero salir así como, como estoy. Toma, ¿no? Sí, qué calor que hay. Y en la tarde ya uno se siente más calor. Se siente. Bueno, ante todo esto, vamos a, vamos a tocar un tema muy importante. Como ustedes pudieron ver, ahí va en los videos, más que todo, va, que se, este, se está llevando el proceso del bebé de la muchacha de la... ¿De Ana? De Ana. Solo que bebé, no sé cómo se llama ustedes, no estén sacando... Este, este, ya no me acuerdo cómo... Vi los videos, pero no... Yo no me acuerdo cómo se llama el nene, pero, este, ya pudieron ver ustedes, ahí va todo el procedimiento que se está llevando con el nene y todo eso, pues, Sí, ahí sí, va, este, como decimos, este, se subieron los videos y todo, va, pero no, más que todo, no recibimos ninguna ayuda. No, apoyo al bebé. Este, un apoyo, porque ahí sí, como ustedes pudieron ver, ahí va, nosotros también estábamos volteando con él, va, ese día, pues, se llevó allá, este, en el, este, en los hospitales, más que todo, va, donde no cobran nada, dicen, va, que uno va. Y, pero, como pudieron ver, no la atendieron, este, fuimos, más que todo, no sé si, escuintas, fuimos allá, lo mismo que nos dijeron, dijimos, más que todo, va, le dije, solo le dejan cita y cita y no le dan, más que todo, seguridad, va, que ese, qué proceso lleva y todo eso. Sí. Y, esperemos, va, decaí, pues, este, suplicándole a las personas, va, que, 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 que nos unamos, que apoyen, porque la verdad es que es una situación va a estar, bastante... Difícil. Difícil y dura para la mamá, porque como ella pudo explicar en, en los anteriores videos, ella trabaja, el marido también trabaja, pero no alcanza el dinero, todos sus ahorros, dice que ya lo gastaron, bueno, como dice ella, ella no, no importa gastar, porque es su hijo, vamos, puede que, este, así como ellos andan haciendo vueltas, ya ni, ni a veces ni trabaja uno. Sí. Ajá. Ya no tiene mente para el trabajo, sino que solo pensando en su hijo, que, que, cómo le va a hacer, así, pues. Sí, hombre, es más, como les digo, va, ahí sí, de que por el momento no, no se ha recibido ninguna ayuda, va, y como dice ella, pues, este, ahí sí, de que, que no le va a dar, más que todo, pena andar ahí pidiendo, va, pero ahí sí, por la situación que está pasando su bebé, va, ella, más que todo, ahí se le perdió vergüenza, todo, y se animó a venir, va, a pedir, más que todo, suplicar una ayuda para su bebé. ¿Y el bebé se mira bien, tiene el terreno? Pues, esa es la otra situación, va, que a veces yo, así le estaba comentando yo a ella, de que el nene, pues, se mira contento, juega, y todo. Dijo que no tiene nada, pero ya vamos, que, como dijo ella, vamos, pues, cuando el nene ya, más que todo, hace su, su necesidad de orina, pues, y ahí donde está el problema. Y ese día, sí, ella me lo enseñó, pues, lastimosamente, de que no se puede enseñar eso, más que todo, tú no lo permites, va, pero, porque si no, pues, nosotros lo hubiéramos enseñado para que la gente viera que no, más que todo, no es mentira. Ajá, sí, hombre, ahí, sí, de que, este, yo, ahí, sí, como me dicen la gente, que solo pido toda esta vez, y voy a pedir por el bebé a usted. Sí, porque eso. Que ellos quieran su apoyo. Sí. Que su bebé va. Y, no, pues, el bebé se mira lleno de vida, y todo, bien contento, juega, y todo, pero. Para mí es un angelito de Dios, porque, a pesar de lo que está pasando él, pues, es un niño muy valiente, va, de que, a pesar de, de, de eso que tiene, pues, él anda jugando ahí. Ajá, y como les digo, va, este, se, se subió el video y todo eso, y nadie apoyó. No hubo apoyo. No hay apoyo ustedes. Está muy difícil, y ahorita ya no hay apoyo, como le dije yo a la mamá, intentemos, le dije yo, se hizo el video y todo, va, esperemos más de alguna persona, pues, quiera apoyar, va, y, como decimos, no importa la cantidad, sino que, que les nazca, va, que, que nos apoyen con algo, como dijo ella, pues, lo está pidiendo para su bebé, no, no está pidiendo. Para ella. Para otra cosa. Sí. Sí, hombre, eso es lo que pasa también. Y, como le dije yo a ella, pues, cuando viene ese día, yo lo que, pues, pude apoyarla, va, fue, más que todo, en el vehículo, en el transporte que ella quería llevar, y todo eso, dimos las vueltas, va, como yo he dicho, a pesar de, de los problemas, de lo que estamos teniendo, hijo, en Abelardo, pues, este, no, eso, ya, esa parte. A esa parte, sí. Y esa parte. Y esa parte, y esa parte, pues, y ese día, va, como yo les dije ahí, lastimosamente, yo no puedo manejar así, caro, porque si no, yo, sin necesidad que fuera él con nosotros, pues, yo mismo hubiera manejado. Ajá, y ya para buscar a otra persona, pues, uno ya le tiene que pagar, pues. Le tiene que pagar su día. Y su almuerzo. Y su almuerzo, y si todavía se dilatan, cena. Ajá, y si se van en la mañana, desayuno, sale caro. Y es que nos tardamos bastante. Sí. Porque fuimos y todo eso, allá después le dijeron a la muchacha que, que no, y, ay, no, un montón de cosas, como dice ella, pues, va, ella, la verdad está sufriendo ustedes. Sí. Está sufriendo, está sufriendo con su hijo, como le dije yo, esperemos de que puedan apoyar ahí. Las personas van suplicándole ahí, sí, de que, pues, den su, su apoyo, va, ustedes. Ajá, den su apoyo, va, ahí, independientemente, hacia mi persona, va, como dije yo, y lo sigo diciendo, va, ahí, sí, que problemas con Abelardo, pues. Esa parte. Esa parte, no ando mezclando yo con esto, pero en esta situación va por el nene, pues. Entonces, apoyemos a los hombres, unámonos para que, pues, se le pueda hacer lo que se le tenga que hacer, va. Ajá. Sí, porque es una operación de, de, ¿cuánto dijo el, el, el muchacho? Ya no me acuerdo cuánto dijo el muchacho. Son como siete mil, me acuerdo. Sí, siete mil, resto creo yo que es la, que vale la operación. Sí, eso, la operación es. Yo, imagínate, solo lo operan, va, y yo porque más o menos he visto así, va, que mayormente, si es una operación, le piden, más que todo le dejan así, por ejemplo, independiente, qué operación le hacen, le dejan esto, y a uno también tiene que comprar, va. Sí, los medicamentos y todo. Y todo eso. Ajá. Sí, hombre, la verdad, sí, de que, bueno, yo cuando vi más que toda, este, situación de nene que me enseñó más que toda la, 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 la muchacha, va, a mí sí me, no sé, pero me dio así, este, uno siente feo, va, ustedes, quisiera uno, pues. Sí, apoyar, 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 va, que se hiciera esto y lo otro, pero como decimos, va, este, estamos pidiendo también el apoyo de todos los suscriptores ahí para que pronto se le pueda hacer esa operación al nene. Sí. ¿Y los papás están trabajando también? Sí, ellos, dicen que la, la muchacha está trabajando, el papá también está trabajando, pero como ya ves porque están haciendo vueltas ellos, dicen que a veces no, dicen, ni van al trabajo, no, que. Ni van al trabajo, ¿eh? Prácticamente los dos están trabajando, ¿verdad? Sí. Aunque los dos están trabajando, pero no al tanto para sí. Sí, porque como la, la muchacha dijo que tiene otro hijo aparte también, ajá, tiene que estar estudiando, imagínate, ya son casos también que está teniendo. O sea, que son dos hijos que ellos tienen. Dos hijos que tiene ella, ajá, el, ajá, el, ajá, el grandecito que está estudiando y pues el nene que tiene ese problema, ¿eh? Sí, hombre. Sí. Pero ahí sí, de que hay que pedirle mucho a Dios, vaya, las personas también, sí, y como decía, mamá, que apoyen también con su oración, mamá, que pongan una oración al nene. Incluso, pues, una suscriptora ahí, este, me escribió, ella me dijo, mira, este, decirle a la señora que haga, que le, más que todo son remedios caseros, creo yo. Y le dije a la muchacha, como dijo ella, las personas a veces, pues, le dicen, mira, hace esto, ella lo hace, dice, pero no, no, no hay nada de, no da resultado, ¿eh? Sí. Al igual, la suscriptora, pues, me, me escribió y me dijo, mira, decíle que le haga esto, porque yo creo que no sé si hijo de, de ella sí pasó por, por esa situación también, ¿no? Y yo le dije a la muchacha y me dijo, lo voy a intentar, me dijo, a ver qué, qué pasa, dijo ella. No, pero y como dijo la, la muchacha que también como ya es, o sea, ya, ya es muy tarde porque no sé cuántos meses o cuántos años tiene, dijo, que ya no se podía, dijo, que. Ya no se podía. Sí, 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 así dijo, que solo con cirujanos, ahorita solo con cirujanos se puede, sí. Ya sería por medio de la relación. Me imagino que el bebé desde que nació tuvo ese problema. Sí, lo tuvo, sí, desde que nació. Dijo que desde que nació, dice, mi bebé ya está grandecita. Sí, ya está grandecita. Ah, ya tiene como su, su añito, creo yo, ya va, ya va por dos años, creo yo, porque el nene ya está grande. Sí, ya está grandecita ya. Sí, hombre, dice que el, 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 el bebé tuvo el problema desde que nació, ajá. O sea, es un problema de nacimiento, sí. Ajá, bien, bien. Y como ya ve, pues, que a veces uno va, este, no sé, ahí a veces pasan las cosas, uno no se da cuenta, o no sé si ya se dio cuenta, va, hizo más que todo, pues, pensó ya que era algo normal y que sí, ¿no? Sí. Porque ya dice que, este, más que todo cuando hay problema, lo, lo chequearon y todo eso, pero se vio que no era nada grave hasta ahorita, pues, que ya está grande el nene, se está viendo eso. Le está afectando ahorita de grande, sí. Le está afectando bastante. Y ya a esa edad, ni aún a veces de dos meses, este, por ejemplo, si uno pierde un hijo, me imagino yo que es bastante duro, bastante difícil, porque ya uno se encariña con el bebé. Realmente sí es su hijo, pues. Sí, perdón. Y eso lo que dice ella, pues, que le duele ver a su, su nene así, o como dice, ella ya no tiene ni lágrimas para llorar, sino que, como no sabemos, pues, o no sé, como. Las cuantas veces. Las cuantas veces, dice ella, para veces de noche, dice que, que llora por ver su hijo así, o porque el nene, como les digo, es un ángel, mucha, porque él se mira ahí que no tiene nada, juega y todo, pero ya a la hora cuando él quiere hacer más que todo, quiere orinar o algo, no se puede. Ese es el problema cuando él quiere, quiere orinar y él no, sí, no puede. Pero esperemos, pues, ustedes que lo apoyen, va, que nos unamos ahí, o si no, en oración también, va, como decimos, para Dios no hay nada imposible también. Sí. Sí, hombre, para que se pueda recaudar y se pueda llegar tan siquiera con algo, Dios. Con algo para ayudarle a esa familia, sí. A esa familia, eso les pido a las personas, va, que nos apoyen, como yo les digo, va, mucha, de que, que, este, todo esto que, que estoy pasando yo con, ya saben con quién, digo. Ajá, 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 es mi papá, ya la situación del bebé, es esa. Pero ahí sí, de que unamos, va, para, este, ayudarlo con algo, Dios. Gracias. Gracias.